Si te gusto el video suscríbete, subo video TODOS LOS VIERNES Si, ahora empezaré a subir los videos los viernes Subo video TODOS 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 los viernes subo video cuando se me da la gana nine serio, subo video todos los viernes subo un video todos los viernes aunque a veces subo un video extra el martes cuando no puedo subir el viernes pero de todas formas igual subo un video todos los viernes Subo video todos los viernes Voy a volver a subir videos todos los viernes Y subo video todos los viernes Subo video una o dos veces al año más o menos Subo video todos los... Subo video Subo video todos los viernes Subo video todos los... Subo video Bueno llevo dos viernes seguidos subiendo videos Eso es un logro para mi Subo un video cada década Subo video cada seis o siete años mas o menos Hago un video mas o menos cada una vida Osea me muero, resucito, reencarno, hago un video Me muero, resucito, reencarno y hago otro video Subo video cada vez que Leonardo DiCaprio gane un Oscar